¡Muchísimas gracias! Que la vida es un pa' y ven, que hoy estás, mañana, amor Que el gran Señor bendito es, si no lo ves, si no lo ves Te regalo un pañuelito para que llores ¡Y la palma, la palma, la paz! ¡Tendrías que hacerte acá, mira! ¡Porque me sobra carnaval!